Bienvenidos a este el mejor canal informativo de noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia, si activan la campana, pues de seguro van a estar al tanto con la información de últimos momentos. En filas del MAS crece opción de juicio a Añez por la vía ordinaria. Recuerde dejar un comentario, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje con la información. Luego de que la Asamblea Legislativa presionó hace un mes para que la Fiscalía General del Estado entregue la proposición acusatoria contra la expresidenta Añez, el órgano judicial, y apurar el juicio de responsabilidades a la exmandataria, ahora más bucaes en el oficialismo se inclinan por un proceso ordinario. La que parecía ser una solitaria propuesta de la exdiputada del MAS Lidia Patti de que no correspondía a un juicio de responsabilidades a Giannini Añez porque presuntamente no fue una mandataria constitucional. Ahora va ganando adeptos dentro del oficialismo. El senador oficialista Leonardo Loza aseguró ayer que llevar a la exmandataria de Bolivia en la silla de los acusados entre la Asamblea Legislativa Plurinacional sería reconocer su mandato. En mi criterio es que la señora Giannini Añez vaya a un juicio ordinario y no de responsabilidades. Ella nunca fue electa por el voto de todos. Sostuvo Loza en declaraciones al portal informativo Urgente. Por su lado, el diputado del MAS, Juanito Angulo, explicó que la exjefa del Estado vaya a un juicio de responsabilidades debe cumplir al menos tres requisitos. Primero, debe explicar quién la posesionó como presidenta transitoria. Segundo, debe acreditar un documento o el aval del Tribunal Constitucional que la reconoce como presidenta. Y tercero, debe mostrar las cartas credenciales que entrega el Tribunal Supremo Electoral, según cita el portal urgente. Bolivia. Si no justifica estos elementos, la señora Añez debe ir a un juicio ordinario, pero si lo hace debería ir a un juicio de responsabilidades. Argumentó. El 13 de septiembre, Patty dijo también que la expresidenta recluida en la cárcel de Miraflores. No debe ir a un juicio de responsabilidades porque no fue presidenta electa. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y los invito también a que se queden hasta el final de este video porque hay información muy importante para todos ustedes. Recuerde compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Estaremos al tanto también de todos sus comentarios, sus argumentos frente a toda esta información. Su like también es muy importante, obviamente, para apoyar a nuestro equipo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Y quiero contarles que este lunes Yanine Añez cumplió en la cárcel de Miraflores seis meses con detención preventiva y por esta situación también su abogado ha solicitado a la CIDH medidas cautelares en favor de su defendida. Juanito Angulo, quien es diputado del MAS, nos va a dar más detalles sobre esto. ¿Cómo está? Buenas noches. Romanet, muy buenas noches. Un saludo especial y cordial a la audiencia de ATV que en este momento nos está escuchando. Bueno, efectivamente, ¿no? Con relación a la situación jurídica del ex presidente de facto, como es la señora Añez, que está con detención preventiva por los diferentes delitos de sedición, conspiración, terrorismo, que ha causado finalmente con el derrocamiento a un presidente legal y constitucionalmente electo y por otro lado en instalar el golpe de Estado y a través del cual se ha constituido un gobierno de facto durante casi 12 meses estuvieron. Entonces, en ese aspecto, son decisiones legales, decisiones judiciales en torno para encontrar la verdad histórica que realizan las autoridades competentes, como el Ministerio Público y como también las autoridades jurisdiccionales. Está efectivamente casi seis meses y también, bueno, tiene otros casos abiertos todavía. Entiendo que en estos seis meses no ha sido el tiempo suficiente para concluir con el proceso de investigación. Entiendo que es el proceso muy complejo. Entiendo que todavía falta declarar otros responsables que tienen que ser incluidas en este proceso de investigación. Pero, sin embargo, acabe aclarar también a lo que decía Romanet, que ha planteado las medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que su salud no se estaría respetando donde está detenida ahorita en régimen penitenciario y, por otro lado, se estaría vulnerando el debido proceso. Al respecto, es importante aclarar ante la comunidad, ante la población, que hoy el Estado garantiza, respeta los derechos, no solamente de ella, de todas las internas, de todos los reclusos que están en los diferentes regímenes penitenciarios. Con relación a la señora Añez, se ha visto desde la Asamblea Legislativa, no solamente la bancada del MAS, sino las tres instancias conformadas de la Asamblea Legislativa, bancada de Unidad, bancada de Comunidad Ciudadana. Creemos, el movimiento socialismo se ha constatado, ¿no?, de que ella está con todas las condiciones en el régimen penitenciario donde está detenida en este momento, recluida preventivamente en el penal de Miraflores. Tiene visitas permanentes por parte de su familia, pese a que en este momento está restringida por el tema de pandemia, no tienen las otras reclusas, pero él, ella, perdón, las 24 horas tiene sus visitas, se queda en la noche con unos familiares, tiene visitas permanentes por parte de su médico particular, de su defensa particular, tiene su seguridad adecuada, o sea, todas las condiciones, ¿no?, en tema de salud, en este caso. En tema del debido proceso, totalmente garantizado, ha presentado incidentes, excepciones, recursos, etcétera, en lo cual las autoridades pertinentes han valorado, ahí está, ¿no?, el debido proceso. Entonces, no se establece ninguna vulneración, ningún atentado a sus derechos, a sus garantías constitucionales, está totalmente garantizado, estamos en un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho se respeta, por supuesto, los derechos, los principios y garantías constitucionales. Y en ese marco, nuestro Estado, a través de las instituciones, a través del órgano judicial, que es netamente competente, las decisiones que hoy asumen en torno a los procesos de investigación, y como también el régimen penitenciario, se ha informado, ¿no?, a la Comisión Interamericana para que esta comisión valore, valore. Y en ese aspecto se puede establecer que no tienen, no existen, no existen suficientes elementos o argumentos fundados para que se pueda dar una medida cautelar. Estamos con una situación jurídica, tenemos autoridades competentes, un Estado soberano, Estado independiente, con autoridades institucionalizadas. Por tanto, este proceso o esta intención que refiere por parte de la defensa, familiares que han ido incluso hasta Estados Unidos a denunciar supuestamente, ¿no?, pero sin embargo, estos hechos que manifiestan están respaldados con documentación, con pruebas, incluso han visitado la oficina de Naciones Unidas, los personales de Naciones Unidas, que de la misma manera han constatado de que está con total condición garantizada sus derechos en favor de la señora Inés. Diputado, 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 si me permite, por favor, la CIDH ya tiene la parte y la contraparte. ¿Qué tanto podría cambiar que llegar esta semana? ¿Existe la posibilidad de que, por ejemplo, se dé una respuesta favorable hacia Yanine Áñez y que Yanine Áñez pueda defenderse en libertad o salir a estas visitas médicas que ella ha solicitado? Bueno, en las situaciones, o sea, cuando hay una solicitud de medida cautelar es cuando hay una extrema necesidad, ¿no? Una extrema necesidad, en este caso, supongas por favor de Yanine Áñez, no vemos ninguna extrema necesidad. Necesidad sería cuando se estaría privándole o estaríamos limitándole sus derechos, sus garantías constitucionales. tiene ella privilegio, ventaja con relación a otras internas. Así hubiera una necesidad en favor de Yanine Áñez, lo único que puede determinar es una recomendación, una recomendación hacia el Estado boliviano, qué sé yo, para su tratamiento en el tema de salud. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.